¿Cómo está, Vane? ¡Qué bárbara! ¡Ay, no! ¡Está bien alto, Tota! Sí, 1,80. ¡1,80! Y con tacón, 1,90. ¡Ay, qué bárbara! ¡Anda de verde! ¡La de verde! ¡La de verde! ¡La de verde! ¡Ay, cómo está! Cuénteme, ¿cómo le fue el miércoles pasado? ¿Cómo se sintió en mitad y mitad? Me sentí muy bien. Yo vengo a darle consejos. A darle consejos a las muchachas sobre el chacal. Porque el chacalo es todo. Papá es papá. Papá es papá, exactamente. Primero el chacal, luego el chacal y al último el chacal. El chacal. ¿Dónde conoció a su chacal? Uy, he conocido tantos. No, uno. Varios chacales que han pasado por este mujerón. Oiga, y deje usted, el chacal es el chacal, papá es papá. Y quiero que vea este video. Soy periodista. Miren nada más. Miren nada más. ¡Ay! ¡Ay! Yo no fui. ¿Cómo no? Si te encanta. Mira. ¡Ay! Los labios 4K. Tuvo el privilegio de probar mis labios 4K. Mes más, ven, dame otro. Anda, ven. Anda, ven. Ven. Otro, otro, otro. Eso, eso. Como debe ser. Le tengo que robar uno, uno. Varios besos. Varios besos le tengo que robar. ¿Cuál es el consejo que más le ha funcionado en la red social? El de los chacales. O sea, el de los chacales es el máximo. Todavía me pidieron un consejo que... Mi abuelita necesita un tanque de oxígeno, pero el chacal el estreno. Le digo, no, pues primero el chacal. Tu abuelita, como quiera, sácala al patio. Ya vino. Que inhale y exhale. Que se orie. Pero el chacal, ¿cómo lo vas a tener todo garriento, presumiéndolo por la colonia? No se puede. Primero el chacal. La abuelita ya vivió. Para que pueda ser un verdadero chacal, ¿qué condiciones debe tener un verdadero chacal? Pues que sea para mí, para mi gusto, que en la calle sea todo un hombre y en la cama toda una mujer. ¿Cómo está eso? Ay, entonces, es más o menos tu perfil, Jerry. Es más o menos tu perfil, Jerry. Mover la troca. Lo único que le hace falta poquito a esa altura es que yo estoy bien alta. No pasa nada. No, pero en la cama nos acomodamos. Ah, sí. En la cama nos acomodamos. Y usted es de Guadalajara, Jalisco. No, yo soy de León, Guanajuato. Es de León, Guanajuato. De León, Guanajuato, panza verde, por eso vengo de verde. Pero mis oficinas icónicas son en Guadalajara, Jalisco, tierra donde se dan los hombres. ¿Cómo? Unos a otros. Se dan entre ellos. Unos con otros y otros nos vestimos de mujer. Ay, ay, ay. Oiga, y cuénteme de todos los arreglos que se ha hecho. Pues son unos arreglitos. Yo quisiera hacerme más, pero pues es cuestión de... Ay, un billete. No, en Guadalajara cuestan un billete de ir las operaciones. Sí, no, ya donde quiera. Giselle Sampaio se acaba de operar, no sé, se quitó el riñón y el apéndice. Yo también, ya próximamente del apéndice. Ay, no, no, no. No, no sufra. ¿Y costillas no se ha quitado? No, quiero, quiero quitarme costillas y quiero hacérmela ya, pero más grande. O sea, ¿cuánto trae invertido en su cuerpo? En mi cuerpo, no, no sé. Ay, digo, una operación de boobies sale como en 70 mil pesos, ¿no? 70, más labios, más pómulo. Pajarilla, nana, nenepil, todo, me ha acomodado. Oiga, y este, ¿va al gimnasio? ¿No le gusta el fierro? Me encanta el fierro. No, me diga. Me encanta, todo tipo de fierro me encanta. Todo. Pero no, al gimnasio, ahorita no puedo ir, por eso es que estoy bien sabrosa de carnes. Oiga, ¿y cómo sería el hombre ideal para usted? El hombre ideal, alto, moreno, tatuado, y que tenga una voz así bien varonil, bien rica, que me diga. ¡Pajote! ¡Pajote! Paco, haz de cuenta que te estaba diciendo a ti. Ándale, más o menos, y que me diga, mamacita. Y actualmente, ¿cómo está sentimentalmente? Ahorita, pues, ando ahí, este... Papaloteando el... Papaloteando ahí con un hombre, pero, pues, quién sabe, ahí andamos. ¿Y está ahorita con usted? No, ahorita no. ¿Dónde está? Se quedó en Guadalajara. Sí, vengo soltera a darle vuelo a la hilacha, con los regios. Oiga, ¿y qué me cuenta de las pérdidas? ¿Ahí andan mis hermanas triunfando? Andan a triunfe y triunfe. Yo las veo que andan de aquí para allá, digo, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre, pero me da mucho gusto por ellas! ¿Y a la Kimberly que le pega el pelado? La ama, la ama, porque recuerda que si no me pega, no me ama. La ama, la adora, la idolatra. Ya a ese chacal le tiene que poner una veladora.